¡Venimos en segundo desde Moyo Bamba con este empate con sabor a victoria de Alianza Lima! Vienen las camisetas, las preguntas para especialistas y las respuestas también a través de las redes sociales. ¿Lanzamos de una vez las preguntas? No todavía. ¡Lanzamos! La del Bayern de Múnich la lanzamos. ¿Cuál es el jugador que más títulos ha ganado con la camiseta del club bávaro en la historia? ¿Jugaba con la 20 en la espalda? Jugaba con la 20 en la espalda. ¿Chatito? ¡Chatito! ¡Amarra y no bola como él solo! Jugó con Claudio Pizarro hace mucho tiempo. Pero antes, el gras sintético de alfombras peruanas, 100% confiable, con todas las garantías y certificaciones comprobadas, más de 19 años en el mercado. No arriesgue su inversión, asegure su futuro con un gras de calidad. Mira, no se deje sorprender los mejores precios del mercado. Sin competencia, mejoramos cualquier oferta. El original y auténtico gras de calidad solo en alfombras peruanas. En la dupla de Perror, viajamos Yobamba, Julio Travesaño y Carlos Lastra. Y la gran fiesta del Unión Comercio Alianza Lima. ¡Arriba, Alianza! ¡Ahora sí! ¡Arriba, Alianza! En el Día de la Madre, en Moyobamba se pintó de blanquiazul. Todo en antes, durante y después. Y unión Comercio contra Alianza Lima, aquí en Teledeportes. ¡Arriba, Alianza! ¡Arriba, Alianza! ¡Arriba, salimos, la chancadora! 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 de uno y ahora va a estar en casa, que es lo único que nos sirve. Sí, los resultados ya los sabíamos cuando estábamos en la cancha, lógicamente fue un punto importante por cómo se ve el resultado, en una cancha difícil. Falta un partido y nos falta ese partido ir a ganarlo para poder estar en la final. Era prácticamente imposible controlarla, si veía de atrás casi la lanzábamos todas porque era sumamente complicado, podrías arriesgar atrás y adelante nos costó el primer tiempo, el segundo ya nos soltamos un poco más, por hoy soy celeste. Incluso con un empate en casa la próxima fecha frente a Intigas, Alianza es campeón porque hoy a Cristal le ha ganado al fanario de Chiclayo, eso lo compartimos en unos segundos más. Pero te cuento que claro sabe que te gusta disfrutar de ver tus películas desde la comodidad de tu casa, por eso no te pierdas la oportunidad de tener claro BOD, una videotienda con miles de películas, documentales, karaoke, contenido infantil y adulto para que disfrutes en el momento que quieras, sin restricción de horario, entra a un mundo de entretenimiento con tu familia con solo presionar el botón BOD de tu control remoto, pídelo llamando gratis al 0800-00200-Claro-Gar.